Enseguida hace uso de la palabra el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. Muy buenas tardes, señor Presidente. Muy buenas tardes también a quienes nos acompañan en este podio, señor Gobernador, delegado, sobre todo las vecinas de esta colonia, lo que es la colonia de patios de la estación. Y es un lugar muy simbólico, esta es una estación porfiriata, esta es una estación que se estableció en 1895, a finales del siglo XIX, y que se conformó en el centro, en el corazón de la ciudad. Aquí prácticamente esta estación era el punto de entrada después de la Ciudad de México. Una estación antes era en la Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México. Pero esta estación se abandonó, se abandonó a principios del siglo XX, cuando el modelo de desarrollo en ese entonces dejó atrás el ferrocarril y se empezó a sustituir por el automóvil, se empezó a sustituir por los camiones de transporte, y la infraestructura que aquí se edificó a finales del siglo XIX quedó abandonada. Y eso es un reflejo de lo que muchas veces pasa en las ciudades. Las antiguas estaciones de trenes en el centro de las ciudades se abandonan y se abandonan también en la política urbana. Por eso es que ahora estamos aquí, porque es importante tomar en consideración que estos sitios históricos, estos legados históricos son importantes para nosotros, son importantes para las vecinas que viven en las inmediaciones, que lamentablemente no tienen escrituras públicas. El programa de mejoramiento urbano va a apoyar a mil familias en las inmediaciones de esta estación, para que tengan sus documentos, para que tengan posesión de sus escrituras, como nos están aquí acompañando estas cuatro compañeras. Además, se va a intervenir con la Comisión Nacional de Vivienda en el orden de 600 apoyos para mejorar y ampliar sus viviendas. Y también se van a realizar cuatro intervenciones de mejoramiento urbano, dos canchas, un corredor y lo que corresponde las inmediaciones de esta tan importante estación de tren. Es un proyecto integral, el espacio público, la regularización de la tenencia del suelo y el mejoramiento de las viviendas. Ese es el corazón del programa de mejoramiento urbano. Son esos los tres componentes básicos, los tres componentes, los tres pilares del programa. Y estamos muy contentos porque aquí se concentran en un espacio geográfico reducido. Eso quiere decir que se va a notar la intervención. Se va a notar que mil familias van a ser poseedoras de títulos. Se va a notar que va a haber 600 apoyos de mejoramiento y ampliación de vivienda. Se va a notar cuatro intervenciones para mejorar el espacio público. Asimismo, vamos a intervenir 10 municipios el próximo año aquí en el estado de Morelos con una inversión de 1.700 millones de pesos. Estamos esperando poder generar alrededor de 15 mil empleos directos con estas intervenciones de equipamiento, espacios públicos y 14 mil acciones de vivienda con apoyos directos. Entonces, el mensaje es que estas antiguas estaciones de tren, estas antiguas infraestructuras que quedaron al centro de las ciudades no pueden ser abandonadas más. Tienen que reconstruirse, igual con otro fin, pero tenemos que recuperar estos espacios públicos porque son un legado histórico de cómo se conformó este país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos. Buenas noches. Pedimos a nuestras autoridades y beneficiarias, tomen sus asientos. En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, harán la entrega de las escrituras a las beneficiarias. Reciben, en la modalidad de regularización, la ciudadana Francisca Román Pilar, la ciudadana Santa Cruz Jacinto Lozano. En la modalidad de vivienda reciben la ciudadana Alicia Tellez Adame, la ciudadana Teresa Teodoro Toribio. Estimado público, escucharemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pedimos a nuestras autoridades y beneficiarias, tomen sus asientos. Pedimos a nuestras autoridades, licenciado Andrés Manuel López Obrador, de esta colonia de la estación del ferrocarril de Cuernavaca. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hace unos días, no mucho tiempo, el presidente municipal de Cuernavaca y el gobernador de Morelos, Coctemo Blanco, me hablaron de este programa de regularización de la tenencia de la tierra, de que ustedes llevan viviendo mucho tiempo en esta colonia y no tienen sus escrituras, porque la propiedad de este espacio, todo lo que tiene que ver con las antiguas vías y las zonas aledañas, la estación, y los asentamientos que se hicieron al paso del tiempo, sobre todo mucha gente que llegó a vivir a Cuernavaca, a buscarse la vida, a trabajar honradamente, pues tomó posesión de sus lotes sin tener escrituras, sin tener legalizada su tierra. Ahora nosotros, como ustedes saben, logramos un triunfo. Todo el pueblo de México se puso de pie y dijo basta, ya no queremos más de lo mismo, queremos un gobierno verdaderamente democrático, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y por eso llegamos, por la voluntad del pueblo. Y tenemos que estar a la altura del pueblo, cumplirle al pueblo, no fallarle al pueblo. Y estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero se le está dando preferencia a la gente humilde, porque por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la esencia de nuestra doctrina, de nuestros ideales. de modo que cuando el presidente municipal y el gobernador me plantean de que hace falta regularizar los lotes de esta colonia y que podemos hacerlo porque el gobierno tiene y que tiene la posesión legal o es el dueño de estas tierras, pues no hubo ningún inconveniente, porque el gobierno es del pueblo, repito. Y por eso di la instrucción de que la Secretaría de Desarrollo Urbano con la Secretaría de Hacienda iniciaran ya este programa para entregarles a todas, a todos sus escrituras. Y quise venir para comenzar con este proceso el día de hoy y que se vaya avanzando lo más rápido posible para que en poco tiempo tengan ya todos sus escrituras. No les va a costar nada porque esto es de la nación, es del pueblo. Si acaso lo que tiene que ver con las escrituras y hasta en eso se puede ayudar si hay notarios públicos que quieran participar para que no les cuesten sus escrituras. Vamos también a mejorar las viviendas porque como aquí lo ha mencionado Román Meyer vamos a que sea un programa integral es la regularización de la tierra, la propiedad de los lotes y también que reciban un apoyo no crédito sino un apoyo directo para que mejoren o amplíen y en su caso el que más lo necesite que pueda tener su vivienda nueva. Ya está el presupuesto también para ese programa mil apoyos se van a entregar para mil familias y como aquí también lo dijo Román Meyer se va a mejorar el espacio urbano que haya espacios para el deporte que se arreglen las calles que haya alumbrado público en fin lo que se necesite para mejorar la colonia donde ustedes viven. Vamos a seguir adelante trabajando en beneficio del pueblo. Hoy comenzamos esta gira por Morelos en Tlaltizapán donde tuvo su cuartel principal Emiliano Zapata ese luchador social que nos dejó el ejemplo de la lealtad al pueblo que nunca traicionó a su gente. Empezamos en Tlaltizapán y estamos concluyendo la jornada aquí con ustedes. Vamos a regresar aquí a la estación porque no es nada más el inicio. Quiero venir cuando ya se han entregado todas las escrituras, cuando ya se tengan todos los mejoramientos de vivienda, las ampliaciones de vivienda, cuando ya estén terminadas las intervenciones urbanas, los espacios que se van a mejorar. Entonces, voy a regresar y decirles también que coincidió esta visita con la entrega que está haciendo nuestro representante aquí en Morelos. Nos está entregando la coordinación Hugo Eric Flores que acaba de tomar la palabra. Conocí a Hugo Eric cuando estábamos en campaña y hicimos un acuerdo. Él era dirigente y sigue siendo, nada más que tenía licencia del partido Encuentro Social. el pez y sin pedir nada a cambio decidió aliarse con nosotros, ayudarnos, unirnos para lograr la transformación. Se triunfó y le pedimos a Hugo Eric que él representara al gobierno federal en Morelos, sobre todo que ayudara para que se aplicaran todos los programas sociales. Y él cumplió y ya terminó esta etapa y nos ha pedido que lo relevemos porque ya su partido obtuvo de nuevo el registro y él va a dedicarse a esa actividad partidista. y como él lo sabe porque esa fue la instrucción que recibieron todos los coordinadores, no se debe de mezclar los asuntos del gobierno con los asuntos de los partidos. El partido, como su nombre lo indica, es una parte, gobierno representa a todos. por eso se retira Hugo Erick, que le agradecemos mucho por toda su contribución, por los servicios prestados a esta causa y le deseamos que le vaya muy bien como dirigente del PES. Y vamos a seguir adelante trabajando por el bien de Morelos. Quiero también para terminar dejar de manifiesto quiero que se oiga bien, que se oiga lejos. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Estamos trabajando con Cuauhtémoc Blanco porque está enfrentando a quienes todavía añoran al gobierno anterior, añoran la corrupción, añoran el que haya privilegios para unos cuantos, sobre todo, añoran de que se sigan entregando recursos del presupuesto, se siga maiciando, se siga sobornando a líderes que engañan al pueblo. Eso ya se terminó. Nada más les recuerdo que ahora todos los beneficios se van a entregar o mejor dicho, se van a seguir entregando de manera directa, sin intermediarios. Les va a llegar a cada familia su apoyo para pensiones adultos mayores, pensiones a personas con discapacidad, las becas, todo de manera directa, nada de que yo soy de la organización campesina Francisco Villa o la antorcha universal y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir. No, primo hermano, eso ya se acabó, eso pertenece al régimen caduco de corrupción y de privilegios. Ahora todo es directo al pueblo para que no se quede el dinero a la mitad del camino. Por eso estamos aquí apoyando a Cuauhtémoc Blanco, no está solo el gobernador de Morelos. Vamos a ir hacia adelante para seguir transformando al país aunque no les guste a los conservadores, aunque no les guste a los corruptos. Como dijo Hugo Eric, la cuarta transformación, la cuarta T va, de todas maneras va, por el bien del pueblo y por el bien de la nación. Buenas noches y muchas gracias. les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que tengan una excelente tarde.